¡Suscríbete al canal! Y yo dije, uff, lenta como solo HBO puede hacerlas, pero muy bacana por los dos personajes. Brutal. Final brutal. Todo brutal. Muy brutal. Segunda temporada. Dario, brutal. Ay, Dario. Segunda temporada. La más crítica de todas. Y segunda temporada... Yo no me he visto la... Hay tercera ya. Yo no me he visto la tercera. Salió la segunda temporada y todo el mundo la odió. Pero es que ni siquiera había como una conversación de lovers, haters. No, todo el mundo... Exacto. Es horrible. No, o sea, vos puedes decir, me gusta más la primera. No está mal, pues si te gusta más la primera. Porque a mí me gusta más la primera, por ejemplo. Pero decir de que la primera es muy buena y la segunda es una mierda y odiosa, no me parece. Desafortunadamente, como la primera fue tanito y la tenían en el pedestal, obviamente lo que siguiera complejo llegara a sus niveles. Igual eso no es un error del público tampoco, porque pues... Tiene que ver. Sino que es que se plantea muy diferente. Pues yo ahí estoy de acuerdo. Lo que pasa es que... A ver, no, yo soy un fiel... No, no, a mí me gusta la segunda, pues yo no digo que está mal para nada. Yo dejé que esa segunda salió tan... Yo me vi como un capítulo dos cuando apenas estaba saliendo cada domingo y tal. Y yo como... Es muy diferente. Lo que pasa es que es muy... No tiene casi que nada que ver. Sí, porque es que arrancamos que uno empieza como con una cosa y un culto. Hay unos policías muy complejos. Esa es una historia más... Narco. A mí me pasó el tiempo, sí. A mí me pasó el tiempo y tiempo fueron un par años. Salió la tercera temporada, cuando salió la tercera temporada. Y un amigo me dijo como... Ya salió la tercera temporada, si quieres te la paso. Pírate. Y yo como... Es que no me he visto la segunda. Y él como... Uf, la segunda es muy buena. Y yo sí, todo el mundo le echa mierda a la segunda. Y él como... No voy a hacer la segunda. Y me vi la segunda. Es... Es muy, 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 muy brutal. Es absurdamente brutal. Lo que pasa es que es a dañarte el corazón. La segunda es como... Pero es mejor que la primera, por ejemplo, para tu gusto. Eso es que son muy distintas. Es que compararlas es complejo. O sea, es que... A ver, es muy difícil. A mí, a mí, por mi estilo, me gusta más la segunda. Por mi estilo. Lo que pasa es que yo ahí no estoy de acuerdo en una cosa. Que no se puedan comparar sabiendo que es la misma serie. Pues igual es el mismo... Están atacando el mismo público. Que ya vio la primera. Yo creo que es que... Yo creo que ese fue el mayor problema. Que la gente estaba esperando de pronto algo muy parecido. Ajá. Y es muy diferente. O sea, a mí me gusta más la dos. Es arriesgado hacerlo. A mí me gusta más la dos porque la dos no tiene... Los personajes son muy complejos. No, no... O sea, es muy... Yo me sentí más compenetra con la uno. Sinceramente, yo bastante, mucho más. Es muy a dañarte. O sea, es como todos los... No hay personajes buenos. Es que no hay nigrises. Todo mundo sufre. Todos son malos. Sí, todo es mundo de mierda. Todos corrupción. Como lo es. Realmente. Y el final duele un montón. O sea, y todas las tramas de los personajes como principales que son como entre cuatro y cinco. O sea, todos los finales son como... Ay, como... Duele. O sea, es densa, pero es muy buena, muy bien escrita. Todos los personajes son hermosos. Todas las tramas empiezan y terminan como deben empezar y terminar. Es brutal. Veanla. Y aparte yo siento que el odio generalizado por la segunda temporada no permitió que mucha gente viera a la tercera. Que a mí la tercera también me gusta mucho. Que con la tercera siento que... La tercera es muy diferente también. Pero trataron de devolver un poco a esto del misterio, de los cultos secretos. Es como por ahí. Que era una historia como medio atemporal. Que iban entre pasado, presente y futuro. A mí me gustó también mucho. Pero es que la segunda era una gran temporada. Así la gente... A usted le gustó más la segunda, a usted. A ver. A mí me gustó más la primera, ya lo dije. Mira, a mí me gustó más la primera. Pero la segunda me parece que tiene un odio injustificado. O sea, a mí también me parece que... La segunda tiene un odio injustificado. Pero no puedo echarle totalmente la culpa a la gente. Pues es que es arriesgado. Me parece una edición arriesgada. Y tuvo su resultado, ¿cierto? Es que es negra. Esa serie es negra. Es una decisión... Oscura, oscura. Difícil porque quisiste hacer algo totalmente diferente. Y pues quieras o no quieras, van a ver la segunda temporada porque vieron la primera. Entonces van a buscar algo medianamente parecido y no se parece. Entonces... Yo creo que lo que pasa es que la mayoría de odio es de gente que no pasó del quinto capítulo. Y yo no estoy hablando de que el sexto capítulo tenga el... No. No, sino que... Que la abandonaron. Pues abandonaron. Es simplemente fue como no me gusta y no me gusta y ya. Y suerte. Pero... Yo siento que también es un poco injusto con las series hacer eso. Siento yo. Todo injusto. Es muy injusto. No, es que a mí me parece una gran serie que... Pero True Detective fue la serie con la que yo empecé a ver HBO como... Como esa plataforma o ese canal más bien de televisión en ese momento que sacaba cosas diferentes de un estilo más adulto. Yo no sé si me parece... Es un mal... Una mala etiqueta. Pero yo literal siempre la he visto como superior. Pues o sea, yo siempre que veo algo hecho yo... Es como un sello de calidad. Exacto. Entonces eso ya la hace estar... Otra vez volvemos a lo de los estándares de exclusividad. Y a mí, pues... Algo que yo sepa que HBO le está sacando tiempo es porque... Tiene el sello de... Éxito total. Es una cosa muy curiosa porque... Es como que siento que... Cualquier... Uno ya tiene como en el imaginario colectivo que cualquier cosa que saque HBO va a ser buena.